sean todos bienvenidos a la bitácora del curioso aprendiz la crónica cultural semanal de letras encadenadas nativo de calzada de calatrava en 1949 hablar del cine de pedro almodóvar es hablar de un auténtico testamento de pasiones en la piel que habito estrenada en 2011 el director manchego plantea el dilema de la identidad humana y la definición del ser que somos podemos convivir en nuestro cuerpo en esta pregunta cabal se reduce la esencia de su cine un conflicto que se regenera por generación espontánea en las diferentes criaturas que inconformistas sufrientes y ajenas de sí misma pueblan su cine un cine hecho de amores contradictorios como en matador de pasiones arrebatadas como en tacones lejanos y de deseos prohibidos como en entre tinieblas este director español cultivado culturalmente en la movida under madrileña de fines de los años 70 demuestra un manejo de cámaras exquisito y fuera de lo convencional acaso el rasgo más sobresaliente de su filmografía allí radica el argumento como vehículo de sus intrínsecas obsesiones bajo un mandato irrenunciable la incorrección política graficada de modo eminente en la mala educación marcas comunes e indelebles de su obra resultan los siempre provocativos ribetes sexuales y detalles grotescos que sazonan sus relatos desde su consagración internacional con mujeres al borde de un ataque de nervios en 1988 a su binomio creativo más iluminado todo sobre mi madre y hable con ella a las puertas del nuevo milenio como ocurre en la mayoría de sus películas los temas que aborda y la profundidad con la que los acomete colocan una estética estrambótica y un sentido notable del melodrama al servicio de tragedias humanas tan hilarantes como verosintes el director español más aclamado desde luis puñuel ganó dos premios oscar y nos fascinó por décadas con sus laberínticos universos femeninos sus films nos llevan a caminos retorcidos como en carne trémula y nos empatizan con sus mujeres eternas batalladoras y líderes emocionales como envolver reveladora resulta su noción del campo ese amor por lo exagerado o virtud para percibir las cosas como no lo son su estética marca registrada ha creado un cuerpo de trabajo único y excitante que a lo largo de cuatro décadas ha bebido de las fuentes del melodrama clásico oscilando entre la tragedia griega y la comedia más extrema tomando prestada la aprobada fórmula del culebrón televisivo y la huella impertérrita de maestros del melodrama norteamericano a quienes no vacila en homenajear a lo largo de sus films para pedro este es el honesto camino de mostrar el universo emocional de sus personajes funcional a generar retratos femeninos poderosos encarnados en sus antológicas chicas almodóvar desde carmen maura hasta penélope cruz desde cecilia roth hasta rosy de palma la magia incandescente que ilumina vestuarios decorados y seres desgarrados se hace presente en films como átame o dolor y gloria con una puesta en escena colorida el epítome del mundo almodóvariano nos arrastra hacia emociones exacerbadas historias circulares girando en torno a la preservación del amor fraternal en almodóvar priman las figuras femeninas habitualmente parte de una tesitura cotidiana y convencional para llegar a plasmar cuestiones extravagantes como tabúes culturales o sociales elementos de su marca autoral omnipresentes como verificamos en todo sobre mi madre excediendo el peso específico de la figura protagonista en este manifiesto de amor hacia la mujer ostenta una mayor sensibilidad y debilidad por retratar todo tipo de féminas en apuros mixturando el drama y la comedia reflejo de sus búsquedas aquí el tono naturalista de vida cotidiana explora diversas texturas genéricas abrevan en el melodrama el cine de denuncia el relato erótico y las instancias de suspenso las locaciones también son fundamentales a lo largo de su filmografía en julieta por ejemplo almodóvar centra el relato de juventud en galicia en los confines de un pueblo pesquero en los abrazos rotos es islas canarias donde el mar vuelve a ser protagonista como símbolo de la inconmensurable soledad y desasosiego que sufren sus criaturas pero madrid es la gran elegida a lo largo de toda su filmografía la capital española es el escenario perfecto para enmarcar a sus personajes con excepción de la ya mencionada todo sobre mi madre escenificada en barcelona en la madrid de pedro almodóvar es retratado el cruce entre lo castizo tradicional y la estética pop de la movida citadina en los años 80 con una remembranza de inconfundible nostalgia es en su contención narrativa donde almodóvar deja al espectador en vivo acongojado suscitando intrigas ejerciendo un sentido de la estética tan exquisito como detallista intenso como el rojo que elige primar en su vestuario atiborrado de decorados objetos y geométricos planos este maestro de la exploración del deseo humano es un fetichista de la composición de la imagen y del universo sensible que habita el mundo femenino que también conoce observemos su último film hasta la fecha dolor y gloria quizás su película más autorreferencial almodóvar se muestra reflexivo sutil y dispuesto a orugar en los intersticios de su memoria a través de este cuadro de situación se permite reflexionar sobre el cruel paso del tiempo en las otrora estrellas del celulón inundando la pantalla de colores estridentes y chillones decoración rocambolesca y la enésima reformulación del cine cam argumentos exagerados colores estrambóticos puestas en escenas sobrecogedoras y un vestuario brillante funcionan como la metáfora perfecta los argumentos del realizador ibérico se burlan sobre lo serio con absoluto dominio genérico capaz de abordar el drama romántico o el thriller policial con idéntica eficiencia su forma de mostrarnos un abanico de emociones amplias asume la virtud que lo ha convertido en un perenne favorito de la audiencia no nos caben dudas que el cine de pedro almodóvar se rige bajo la inclaudicable ley del deseo soy maximiliano curcio y este fue un nuevo especial de la bitácora del curioso aprendiz la crónica cultural semanal de letras encadenadas les agradezco la escucha y los espero en la próxima emisión hasta pronto suscríbete Gracias por ver el video.